El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación convocó a todos los equipos de investigadores, innovadores, científicos y académicos del país para hacerle frente al nuevo coronavirus. La Universidad de Nariño presentó el proyecto de investigación, la estrategia de monitoreo y atención en salud pública para el control de la propagación COVID-19. El objetivo general está orientado hacia el desarrollo e implementación de tecnologías de monitoreo en salud pública para el control de la propagación del COVID-19 que contribuyan a la obtención, uso, procesamiento e interpretación de datos epidemiológicos para la toma de decisiones, a la detección temprana de la infección, al cambio comportamental y al fortalecimiento de la respuesta en salud mediante la provisión de ventiladores mecánicos. En este trabajo articulado con Ingeniería Electrónica, la Facultad de Ciencias de la Salud, con sus programas de Medicina y Promoción de la Salud de la Universidad de Nariño, están orientados a diagnóstico temprano. El primer objetivo específico de esta investigación consiste en el desarrollo e implementación de un sistema integrado de información que permitirá el monitoreo en tiempo real de la propagación del COVID-19 y otras infecciones respiratorias agudas. Esta herramienta será utilizada para la prevención de posibles nuevos casos de contagio. Esta herramienta se compone de cinco módulos y obviamente está desarrollada con técnicas avanzadas de procesamiento de datos como Deep Learning, Big Data y geolocalización para el seguimiento y rastreo de los casos de contagio. Monitoreo en tiempo real del COVID-19 Con el propósito de apoyar al Instituto Departamental de Salud en el diagnóstico de COVID. Para ello, implementará diagnóstico molecular y pruebas rápidas de defección para el seguimiento de contactos y monitoreo de personas en alto riesgo de contagio. Queremos establecer el rol de la ruta de transmisión fecal, dado que existe un gap en el conocimiento del manejo de COVID por la alta tasa de contagio. Estableciendo esta ruta de transmisión, se pueden implementar medidas sanitarias que permitan el control de la infección en el departamento de Nari. Empleo de plataformas informáticas, herramientas educomunicativas. Que permita optimizar el uso de las redes sociales y las plataformas informáticas para la prevención del contagio, diagnóstico temprano o reconocimiento de cadenas de transmisión y adherir a personas asintomáticas y sintomáticas al análisis fecal, oral y análisis de comorbilidad en la infección por COVID-19. Está demostrado que el autocuidado se logra fortalecer si las personas se autoaislan cuando tienen síntomas leves y no saturan ni colapsan las unidades de cuidados intensivos y la prestación del servicio médico. De modo que es muy importante hacer uso de la promoción de la salud como iniciativa fundamental de la salud pública. 531 propuestas fueron radicadas en toda Colombia por grupos de investigación para avanzar en los estudios y soluciones al COVID-19.